Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, afrontar la tarea de organizar tu armario puede sentirse abrumador al principio, pero los beneficios que obtendrás hacen que valga la pena el esfuerzo. No solo contribuye a tu salud mental al crear un espacio más ordenado y armonioso, sino que también te brinda la oportunidad de redescubrir prendas olvidadas y explorar nuevas combinaciones de estilo. Además, al tener una visión clara de tu guardarropa, puedes identificar fácilmente qué prendas necesitas y cuáles puedes prescindir, lo que te ayuda a optimizar tu colección y a evitar el derroche de dinero en compras impulsivas. Al final, limpiar y organizar tu armario no solo es una tarea necesaria, sino que también puede convertirse en un proceso gratificante que mejora tanto tu bienestar emocional como tu sentido de estilo personal. Es por eso que a continuación te daremos 5 pasos esenciales para limpiar tu armario con estilo. Toma nota. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. El primer paso es vaciar por completo tu armario para examinar minuciosamente lo que posees. Te sorprenderá lo que encontrarás en las profundidades. Y no se trata de monstruos. Luego, organiza tus pertenencias de manera que todo esté visible y nada quede oculto. Te recomiendo colocarlo sobre un espacio que uses regularmente, como tu cama, para motivarte a completar la tarea de inmediato. Clasifica tus prendas por tipo, pantalones, camisetas, etc., para facilitar su ordenamiento y ubicación. 2. Regla de un año. Cuando te dispongas a organizar tu armario, haz una regla fundamental que debes tener en cuenta. Si no has utilizado una prenda en el último año, es probable que ya no la necesites. Por lo tanto, es hora de deshacerte de ella. Evita intentar racionalizar y convencerte de que encontrarás una ocasión especial para usarla. Honestamente, sabes que no lo harás. Además, recuerda que es importante liberar espacio valioso para aquellas prendas que realmente sí utilizas con frecuencia. Aunque algunas prendas pueden tener un valor sentimental, debes ser selectivo y deshacerte de aquellas que ya no se ajustan a tu estilo, gusto o talla actual. 3. Divide por secciones. Clasifica tus prendas por color y tipo de indumentaria para una organización más efectiva. Dedica un área específica para tu vestimenta de oficina, otra para la ropa deportiva y una más para tus atuendos casuales o de fin de semana. Este enfoque facilita la toma de decisiones sobre qué conservar y qué desechar, ya que te permite tener una visión clara de tu inventario, identificar lo que necesitas y lo que ya no. Además, esta práctica te brinda la oportunidad de inspeccionar minuciosamente cada prenda y asegurarte de que estén en buenas condiciones, evitando conservar aquellas que estén desgastadas o deterioradas por el uso. 4. Considera las temporadas. No tiene sentido tener una gran cantidad de abrigos ocupando espacio en tu armario durante el verano, cuando no los necesitas. Además de encontrarles un espacio alternativo, como una bodega o un armario adicional para almacenarlos temporalmente, puedes aprovechar esta oportunidad para revisar el estado de tus abrigos. Es una buena idea inspeccionarlos, limpiarlos adecuadamente y realizar cualquier reparación necesaria antes de guardarlos. Esto garantizará que estén en óptimas condiciones cuando llegue el momento de usarlos nuevamente, prolongando así su vida útil. Al liberar espacio en tu armario y mantener tus abrigos bien cuidados, mantendrás un entorno más ordenado y organizado en casa. 5. Mantén tu clóset limpio y organizado. Cuando regreses a casa, resistir la tentación de lanzar tus cosas al suelo es el primer paso para mantener la organización. Tómate un momento para devolver cada artículo a su lugar en el armario, siguiendo un sistema de organización que funcione para ti. Si notas que algunas prendas necesitan ser lavadas, destina un área específica en tu armario para separarlas. Además, para evitar que se acumulen cosas innecesarias, procura ser consciente al momento de realizar compras y evita adquirir artículos que no utilizarás. Recuerda que la clave está en la calidad sobre la cantidad. Si algo no te convence en la tienda, es poco probable que lo haga en tu hogar. Al seguir estos principios, mantendrás tu espacio ordenado y armonioso, lo que facilitará tu vida diaria y te brindará un ambiente más relajado y acogedor en casa. Mantener ordenado tu armario no solo te ayuda a encontrar fácilmente tus prendas y ahorrar tiempo, sino que también promueve una sensación de calma y control en tu hogar. Un armario organizado refleja una mente ordenada y puede aumentar tu autoestima al demostrar tu capacidad para mejorar tu entorno. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caga de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.